Hace un cuarto de siglo que dos hombres murieron Uno era el caudillo, otro el rey del ojo Los copleros a uno lo despiertan Los fantasmas al son de la pistola Al otro le susurran marquillas y caracolas Uno canta todos los días el carazol con esa alegría Que Dios concede a los dictadores Otro sigue haciendo piropos y entre sus huesos se vuelve loco Sin ver sus cari y de sus amores Uno fusila nuestros recuerdos El otro vive entre los muertos Uno solo fue un ladrón que nos trajo la extremación Mucha hambre, poca cultura El otro la libertad y el reírse por no llorar En tiempos de dictadura Cuando le regresan los pasitas Cada 20 de noviembre Al otro la libertad y el reírse por no llorar Por lo clavo de su tumba Por la magia de sus letras Uno no debió nacer Que fue Franco como dictador En este país y lo que fue Paco Aida Bueno pues el patio de butacas prácticamente en pie En este teatro falla Donde se está viviendo una de las sesiones Digamos de mayor calidad Aunque prácticamente todas las agrupaciones que han pasado Que van a pasar por aquí Van a demostrar esa calidad La calidad es alta Pero hemos empezado con muchos platos fuertes Hemos tenido la posibilidad de ir a Libia Al Selu, ahora Martínez Ares Después tendremos también la ocasión de hoy otra chirigota La del Cheri La verdad que todo el que se sube al escenario Merece un gran respeto Es un trabajo enorme Y bueno después las cosas a uno le salen mejor y a otro peor Pero en esto del carnaval Paco La competencia es altísima Todos quieren ser primer premio Por supuesto, eso es así El segundo no existe, ¿no? No El segundo es un fracaso Bueno, tampoco Pero tampoco está la mano